Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si tienes la rodilla así es porque tenemos un problema de inflamación o de líquido en la rodilla. Y estás en el vídeo indicado porque en este vídeo te voy a enseñar a hacer unos ejercicios en casa para desinflamar esa rodilla y para intentar reducir esa cantidad de líquido a lo mínimo posible. Si estás en este vídeo, aparte de por el líquido o por la inflamación que tienes en la rodilla, es porque has sufrido una lesión en la misma, ya sea una lesión de ligamentos, de meniscos, una luxación de rótula... Quiero que sepas que todos estos ejercicios son compatibles con el tratamiento de estas patologías que has podido sufrir. Así que puedes hacer todos estos ejercicios sin miedo a hacerte daño a la rodilla. El único material que vas a necesitar para hacer estos ejercicios es una superficie cómoda y estable donde tumbarte y una toalla. Así que prepara esa materia material y vamos a empezar con la rutina de ejercicios. Vamos con el primer ejercicio. Ya tenemos preparada nuestra toalla enrollada, la vamos a poner justo por debajo de la rodilla y lo que vamos a hacer es apretamos la rodilla contra la toalla y relajamos. Y vamos a hacer un ritmo de bombeo. Vamos a hacer 10 repeticiones a este ritmo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Ese bombeo nos va a ayudar a activar toda esta zona de aquí y a drenar el líquido que se va alojando alrededor de la articulación. Cuanto más movimiento y más bombeo tenga la articulación, más posibilidades hay de que ese líquido, que es una sustancia de desecho, vaya a las vías por las cuales va a ser eliminado. En el siguiente ejercicio vamos a partir de la misma posición, solo que el ejercicio va a ser doblamos muy lentamente, estiramos, apretamos. doblamos lentamente, estiramos, apretamos. Hacemos 10 repeticiones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Vamos a hacer 4 series de este ejercicio. Antes de seguir con el siguiente ejercicio os recuerdo brevemente que voy a subir más contenido sobre patologías de rodilla a este canal, así que si queréis os podéis suscribir. Si este contenido os está siendo de utilidad le podéis dar a like y si tenéis alguna duda sobre vuestra patología de rodilla la podéis dejar en los comentarios. Seguimos. Para el siguiente ejercicio simplemente tenemos que estar tumbados en una superficie estable en la que nos sintamos cómodos. Y el ejercicio va a consistir en hacer un pedaleo en una bicicleta imaginaria. Parece algo complicado pero vais a ver que es muy sencilla. Simplemente elevamos rodillas y hacemos pedaleos en una bicicleta imaginaria. ¿Cuántas repeticiones? Pues vamos a intentar hacer un número de repeticiones que podamos resistir bien sin llegar al agotamiento. Una vez llegamos a esa cantidad de repeticiones descansamos y repetimos el proceso durante 5 veces. Para este ejercicio vamos a necesitar una puerta a una superficie que deslice un poquito de repeticiones. Ya que vamos a apoyar nuestra espalda y el ejercicio que haremos será una media sentadilla. Haremos una media sentadilla con un ritmo hacia arriba y hacia abajo despacio como el que estoy haciendo yo ahora mismo. Entonces lo que vamos a hacer es repetimos, buscamos puerta, apoyamos la espalda y hacemos esa media sentadilla a este ritmo 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Haremos 4 series de este ejercicio. Con esta rutina de estos tres ejercicios hechas tres veces al día notaréis que al cabo de unos pocos días la cantidad de inflamación y de líquido que tenéis en la rodilla va a disminuir considerablemente. Muchas gracias por ver el vídeo. Ahora aquí en la pantalla final os voy a dejar otro vídeo mío en el que hablo de más ejercicios para distintas patologías de rodilla. Un saludo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!